Maya es una niña alegre, divertida, testaruda y sensible. Y como todos los niños, tiene más preguntas que respuestas. ¿Es mejor ser grande o pequeño? ¿Las cosas son iguales de noche que de día? ¿Qué es el futuro? Quiere atrapar la verdad. Es una verdad que a veces papá, mamá, los abuelos o la maestra tampoco tienen muy clara. Pero no dejará nunca de preguntar por las piezas del puzzle que no le encajan. El mundo de Maya es el de los pequeños detalles cotidianos. Es una niña que vive con sus padres, que es hija única, que todavía no tiene un mundo social propio, porque es pequeña. Y entonces, digamos que tiene esa capacidad de observación, esa capacidad de intuición, que le hace fijarse en los pequeños detalles que a lo mejor a sus padres o a sus abuelos en el día a día, con las prisas, pues no reparan en ellos. Es una especialista en pillar a los adultos a lo mejor en sus pequeñas contradicciones, en sus dudas, o en esos espacios en los que tú has dejado de estar o de fijarte. Ella tiene que enfrentarse a sentimientos, a un desarrollo nuevo del pensamiento, del lenguaje, y es capaz de verlo todavía, digamos, como un turista en este mundo, ¿no? Que es la cosa bonita de los niños en esa edad, que parece que llegan absolutamente nuevos a un planeta que para nosotros es conocido. Unos adultos lo resuelven mejor y otros adultos la dirigen hacia nuevas preguntas y nuevas dudas, que muchas veces quedan sin responder porque simplemente es importante dejar volar la imaginación del niño, del lector, sobre ello. ¡Suscríbete al canal!